un hombre con pistola en lío por toque de queda señores, Santo Domingo, un supuesto sargento de la policía estaba negado a entregar su arma de fuego durante un incidente que fue grabado en video en el que se observa a un grupo de policía al menos cinco agentes armados intentando persuadirlo mientras grababan el video hasta el momento de conocer el día que ocurrió el hecho y el lugar exacto que habría ocurrido las circunstancias pero en el video se observa como agentes identificados como uniformes de la unidad topo intentan convencerlo de que baje la pistolita Número uno no era sargento, era raza Era raza, sí Porque cuando se cuestionó que le enseñó su identificación decía raza Y ahí dice que es sargento, tú me entiendes Vamos a ver, vamos a ver el video No me ponga la mano nadie Mentira Mentira De quien? Mírame, me ponga Vamos a ver, vamos a ver No, no, no Es un hombre de seco Y yo también No, no, no No, no, no No, no, no Pa' acá No, no, no No, no, no Pa' acá No, no, no 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 lo primero es que si hubiese sido hasta en áfrica que ese señor tuviera una pistola manipulada había estado muerto los dos años y en eeuu como tuviera en new york si él saluda su orden a esta es el dirigente comunicar el medio suave de toda la hermana miraba y los chiripos hermano cómo te sientes estaba estaba como claro claro eso se ve que estaba como traguiado el medio gracias a nuestro hermano el medio dirigente de la juventud de la parte alta de san francisco macorris y es así si hubiese sido en otro país muere ahí mismo inmediatamente manipula el alma pero aquí todo el policía debe entender porque es la bebida a veces que hace daño también hoy porque yo antes no comía y bebía quería pelear la mala actitud también porque hay policía y la mala formación no lo que si usted es un policía un militar no puede estar en en todos los lugares públicos aquí en este país no se tiene que comportarse como una persona decente sin un militar se llegaron yo yo conozco policías que no hacen vida social comúnmente porque puede pasar cualquier cosa usted que está armado inmediatamente tiene que estar expreso y cancelado sí sí claro y cuando vayan a listar policía la psicología psicólogo que lo trabaje equitiempo para ver su reacción que lo haga incomodar a ver hasta dónde llega por si hombre puso en para a doscientos policías y si el mono se apiada de su mente y lo agarra y mata a tres hello buenas hello saludos dígame yo quiero decir a ustedes que si estaba prendido pero lo que pasa con él fue porque ese video lo arreglaron lo que pasó con él fue que fue que le dieron la policía le dio a él primero y él tenía la música apagada y por eso fue que él se abalmó y sacó la pistola ah ok ay que un pedazo del video que fue lo que maltrataron supuestamente dice la televidente y también tiene que mejorar la policía en cuanto a sometimiento porque a veces dan sin necesidad y cuando tienen que dar no dan a la cosa de la vida llegan de repente sin nadie discutir pipan lo parten pero hay situaciones que se le pone gente está picante y no le hace nada toda la policía gran mayoría de la policía está llevando a que la ciudadanía no los respete tiene que mostrar respeto y le tenga miedo por la hora tiene que mostrar respeto para que usted los respete eso igual no la policía todo el mundo tengo que respetarlo a usted tengo que respetarlo a usted como persona para que eso no traiga ningún inconveniente pero si lo sonaron cada acción trae la gracia no hay que ponerse los zapatos de él porque si a ti te dan un peco son tú te van con la vida como él estaba entonces dime el que razón te dijeron vas a caer todo pues si entonces claro pues así sumima lo importante es que este caso tiene que aclararse verdad porque si como nos dice una televidente pues hay una parte que no se mostró de ese vídeo entonces pues las autoridades tienen que esclarecer que realmente fue lo que pasó ahí claro así es así es tenemos el sondeo red y todavía ok mandaba camila para la calle el niño disculpe eso viene al paso el sondeo por ahí pero ayer tuvimos un sondeo abajo ayer tuvimos un sondeo verdad cuestionándole a la gente quien dice la verdad entre hermosas la para y alexandra que no es que no se le cayó bien está más blanco lo veo ahora mismo wow villalona eso es la luz es lo que me había dado la luz el alumno es lo veo bien ahí nuestro hermano villalona la voz en off ahí está soltero todo el tiempo no no porque porque ahí está la política ahí está la voz en off para la gente que dice preguntando a uno ahí está el y tenga jajaja no es el extremado villaloma siempre está activo y cuarto por saco tiene papi juan y tú no se sabe con eso lo que tienen más y no se sabe tú de aquí este lo pero de estado papi juan villalona hay menos porque hay men cayendo la la del mega increíble madura madura un gallo arriba que me hace así no desaparece llegan de baile nada por ahí me muevan ya que para la cuenta y yo está pichado entonces que lo coja todo es